Buenas tardes. Hola Nancy, hola Juanma. Hola Griselda. Hola Griselda. Bueno, ¿cómo están en este nuevo comienzo de año? Bueno, aquí con proyectos, con ganas y bueno, y teníamos la ilusión de hacer este especial para contarles un poquito cómo somos, qué hacemos. Acá nos juntamos hoy para contarles un poco qué es Compañero de Camino, pero desde la boca de los mismos creadores de Compañero de Camino. Acá les presento a Juanma que él es el impulsor de este trabajo y el que dirige cada podcast que se está haciendo. ¿Qué nos puedes decir Juanma? Bueno, gracias Griselda, pero eso era antes, cuando estaba solo. Ahora resulta que hay dos mujeres en el proyecto de Compañeros de Camino, más Rafael, que no ha podido asistir por temas de trabajo. Y ahora más bien pinto poco, ¿vale? Porque entre dos mujeres es complicado ya decidir, ya tenemos que consensuar. Entonces antes sí que estaba solo y hacía lo que me daba las ganas y ahora no puedo. Bueno, este nuevo 2018, ¿qué amigos nuevos tenemos de Nancy? Sí. ¿Ya hay alguno en puerta? ¿Ya estás preparando algo? Alguno, alguno que otro hay. Alguno que otro hay. No sé si tan desconocidos como los anteriores, pero tirarnos a la edad media. Creo que lo dije en el podcast de Dying Fortune, estaba pensando en Paracelso. Los amigos de Nancy, los amigos de Nancy Griselda. O sea, es que yo lo digo muchas veces, si alguien conoce algún amigo de los que propone Nancy, por favor, que nos escriba, porque yo es que alucino. No sé de dónde sacas. Quiero deciros una cosa, cuando creé al principio Compañeros de Camino, la idea era mostrar desconocidos al gran público. Mira, ¿por dónde es Nancy quien me está a mí enseñando quién son esos extraños amigos? Sí. Son completamente extraños en el sentido de que cuando escuchás el nombre vas a decir ¿Y esta persona quién es? ¿De dónde salió? Pero después cuando empezás a escuchar el podcast, encontrás en ese audio información que hace rato que te viene haciendo ruido en la cabeza, que lo escuchaste en distintos lugares. Entonces empezás a descubrir que esa información que ya conocías tiene un nombre y un apellido. Correcto. Así que es sumamente importante estos amigos de Nancy porque empezamos a ponerle la identidad a la información que nos llegó desde hace mucho tiempo. Que tal vez viene de transmisión oral o algún video o algún video o gente que está hablando y está diciendo cosas de esas personas que hay que honrarlas y reconocerlas. Así que gracias Nancy por darnos esa oportunidad de saber de dónde viene esa información, ¿no? Gracias a ustedes por permitirme porque realmente son personajes que hay que rescatar. Hay que rescatar y de los que podemos aprender, de los que podemos utilizar. O que ya, como dijiste, estamos utilizando parte de sus enseñanzas. Más de lo que es Compañeros de Camino, que es muchísimo más que eso. Yo quisiera partir una lanza a favor de Nancy porque, a diferencia de los Compañeros de Camino, porque a veces, bueno, ya hablaremos un poco cómo funciona Compañeros de Camino, pero a veces tenemos trabajos independientes que Nancy coge sus propios compañeros y yo cojo los míos. Mi posición es más fácil porque suelo coger compañeros de Camino, digamos, más comerciales, ¿no? El típico que conoce todo el mundo o, por lo menos, alguien ha visto alguna foto, algún mensaje, alguna cita o le suena. Los de Nancy no. Los de Nancy tienes que saber, tienes que ser un tipo oculto para saber, por lo menos, de qué se está hablando, ¿no? Yo, de todos los que ha hecho hasta ahora, decir que Edgar Cayce, o sea, desconocía totalmente ese personaje y fue uno de los que más me impactó. De hecho, hicimos un buen programa. Me acuerdo yo que ese programa con Josefina y las canalizaciones y fue uno de los que a mí, por lo menos a mí, más me ha gustado de los que ha hecho Nancy. Bueno, si hablamos de Edgar Cayce, por ejemplo, es un personaje que era, no sé si desconocido, pero del que, y sin embargo, es el origen de los registros akashicos porque fue el primero que habló de ellos del siglo pasado. Realmente le debemos una técnica que todos utilizamos. Nancy, una pregunta. Ya que vas eligiendo estos personajes que no son tan conocidos, ¿cómo llegás a ellos? ¿Has leído de esas personas? ¿Cómo es que elegís esos personajes y nos fascinás con cada uno de ellos? A ver, Gri, ¿qué te cuento? Es que de pronto tengo ganas de hacerlos. No hay un porqué, ni hay nada. Simplemente surge el personaje. Los que he hecho hasta ahora los conocía, por una cosa, por otra. De unos había leído libros, de otros había mirado vídeos, había llegado a ellos. Entonces, como que, no sé qué bien que está este y hacerlo, nada más. Juanma, ¿y tus compañeros de camino? ¿Cómo los elegís? ¿Qué es lo que te llama la atención para elegir a cada personaje? En mi caso, es parecido a lo que dice Nancy, pero yo los considero como si fueran colegas. Un día estaba en casa, me puse la tele, un documental, por ejemplo, de Tony Robbins, y dije, ¿y este tío? O sea, son gente que a mí me sorprende. Dije, voy a ver este hombre qué es lo que hace. Y me gustó, y automáticamente, en vez de leer, me puse a grabar un podcast. Son personajes que a mí, por ejemplo, un día que esté sentado, me pasó lo mismo con el Papa, el Papa Francisco, que de hecho es sorprendente porque ha sido uno de los podcasts menos descargados, y yo hubiese apostado que hubiese sido de los más descargados. Y estaba viendo una entrevista, no sé si por YouTube, no sé por dónde lo estaba viendo, que me reía con ese hombre. Entonces, son personajes que, del día a día, que me lo encuentro día a día, son gente con la que me gustaría sentarme a tomarme una cerveza. Son esos. O un café. Lo que he notado, Sandra, con respecto a tus compañeros de camino, es que es eso, ¿no? Que le das una mirada distinta. O sea, buscas ir a la idea y no al personaje que ese compañero de camino está mostrando. ¿No? Claro. ¿Puede ser? Correcto. Por ejemplo, vuelvo al tema del papá, ¿no? Han habido comentarios que, por ejemplo, cuando se hizo el podcast, personas, bueno, gente anticatólica, gente metiéndose con el papa, y yo no quería mostrar al papa Francisco como el máximo pontífice. No me interesa. De hecho, yo no soy ni católico y me da igual la iglesia. Pero sí que el personaje, el personaje era, como decía antes, un tipo con el que me gustaría sentarme a tomarme un café, que seguro que tiene un montón de experiencias para contarme. Me gusta la humanidad, por ejemplo, de ese tipo de personas. Me gusta, quiero sentarme con él. Y le busco eso, ¿no? Esa amistad, ese cara a cara, ¿no? Ese teta a teta. A mí intento hacer eso, ¿no? Intento que la gente, cuando escuche a ese compañero de camino, no lo vea como lo que es o lo que ha vendido o lo que ha escrito, sino algo más, un poquito más. Y también has hecho algunos audios que han hecho mucho ruido también, ¿no? Como lo del reiki. Sí. A ver, ¿cómo te has sentido con la repercusión de esos audios? Me encanta, me encanta, Griselda. Me encanta. A ver, si hay algo que he intentado caracterizarme siempre ha sido que no me callo ni debajo del agua. Y cuando hay algo que no me gusta, quiero decirlo. Lo bueno que tiene el podcast es un micrófono que puedes decir lo que quieras, ¿no? Intento no faltar el respeto, intento ser lo más educado posible. Pero cuando veo tonterías, las digo. Sinceramente, las hago para mí. Las hago para mí. Lo que pasa es que a veces tienen esa repercusión porque mucha gente, muchos compañeros, como nosotros, estamos en la misma onda, trabajamos en lo mismo, nos movemos por los mismos sitios y entonces el ruido, el eco, es más grande. Pero me encanta. De hecho, el acoso a las terapias naturales estaba harto de oír tanta tontería. Nadie decía, en mi opinión, nadie daba un puñetazo encima de la mesa para decir lo que realmente habría que decir. El tema del Reiki, detractores de Reiki, que ha sido el, creo que el más polémico de todos. A ver, yo me puse en la piel de una persona por primera vez que pone Reiki en el Google que dice, ¿esto qué es? Y te sale ahí una señorita que nos trata de satanistas, por lo menos, y que nos vamos a ir a la hoguera. Y bueno, bueno, bueno. Entonces hay que decirle a esa señora, señora, haga usted lo que quiera, déjenos tranquilos y darle una explicación a ese primerizo que llega por primera vez y dice, ¿qué es esto del Reiki? Darle otra visión y que no se asuste de tanta tontería y tanto estúpido. A mí me gusta decir estúpida, porque esa mujer era una estúpida, y decirlo bien alto. Además, recuerdo que ese podcast lo hice a título personal. Al principio me acuerdo que dije que era, asumía todas las responsabilidades de todo lo que me podría caer. Y la gracia fue que todos participasteis, incluso Rafael dijo que no, que él también ponía la cara. Y fue, por lo que somos, ¿no? Una gran hermandad donde nos cubrimos y lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho porque además fue uno de los que participamos, creo que todos. Creo que todos los coordinadores de Dragón Rojo estuvimos ahí en ese podcast y me gustó mucho, me gustó mucho. Bueno, eso, esta libertad que tenemos para poder hacer estos podcasts, es porque son audios que hacemos de forma casera, no somos periodistas, no trabajamos en ninguna radio, somos totalmente amanteos. Y nos damos esa libertad y ese permiso de poder hablar, porque el aire es gratis. Además, pienso una cosa, Griselda, que si nos tuvieran que detener, tienen que ir a Venezuela, a Argentina, a España. O sea, tienen que ir a muchos sitios para detenernos a todos, o sea, que lo tienen difícil. Es difícil. Y el alcance de los audios es muy importante, ¿verdad? ¿Tienes algún... Sí. Déjame poner una, no solamente, si nos quieren detener, tendrían que tener argumentos. Eso también. Y el tema es que es muy complicado, te das cuenta, no solamente eso. ¿Ves? Por eso está Nancy. Tendrían que tener argumentos. Por eso está Nancy en el equipo, porque tiene siempre ese momento de decir las cosas en el momento oportuno. Sí, a las estadísticas... A las estadísticas, sí. Sí. Evox es el lugar donde, de forma gratuita, nos dejan alojar todos los audios que publicamos. Y tienen unas estadísticas. Se puede ver, pues, digamos, por secciones, por las diferentes secciones que tenemos en Compañeros de Camino. Y luego tiene otras, digamos, generales. Por podcast, por programas, como digo, y puedes ver las estadísticas tanto del audio como de los países, ¿no? Ahora mismo, hace poco, publicamos en Facebook todo el 2017 y habían cosas realmente asombrosas, ¿no? Como que, bueno, España estaba con un 40%, la gente más consumidora de nuestros programas, le seguía México, Estados Unidos, Argentina... Pero es que, creo que era en tercera posición, aparecía Japón. O sea, ¿quién hay en Japón? O sea, es una cosa... Y luego, que no sale en el listado, en el listado de las estadísticas, he llegado a ver sitios como Indonesia, como Irán, como Rusia... O sea, sitios... O sea, prácticamente, Compañeros de Camino, por lo menos, llegar, llegar, ha llegado a cualquier rincón del mundo. Y eso es algo que nos hace felices y, por otro lado, también, últimamente, nos carga un poquito más de responsabilidad. Porque ya empieza a haber gente de muchos lados que nos escuchan y hay que tener cuidadito. Está teniendo muy buen alcance, Compañeros de Camino. Nancy, antes de seguir hablando del alcance que tiene Compañeros de Camino, me gustaría saber, además de tus amigos, ¿también haces algunos otros audios? ¿Me contás de esos audios? ¿Las cartas de tarot? ¿Las meditaciones de cartas de tarot? Claro, son... A ver, son meditaciones binaurales. Son meditaciones en las que incorporamos unas frecuencias para lograr determinados efectos en nuestro cerebro. Por ejemplo, quitamos miedos y están asociadas a las cartas de tarot. Por ejemplo, a ver, si no recuerdo mal, con el mago rompíamos una situación que no nos gusta. Y a su vez, las frecuencias que están en ese audio, nos ayudan a, creo que era, eliminar los miedos. De acuerdo a la meditación, al... De acuerdo a la meditación, trato de poner un objetivo similar en las frecuencias binaurales que adjunto. De alguna forma, tenemos un doble beneficio. Y bueno, tenemos que seguir, hemos hecho un impas y ahora, bueno, está la... Hay una nueva meditación ya colgada en iVox. De hecho, recuerdo también que, a lo que dice Nancy, había una sección el año pasado que la llevaba la maestra Josefina Huerta, que se llamaba Un café con Josefina. Hay un audio, un podcast de Un café con Josefina y Nancy del Valle Nieto, donde explica perfectamente todo en qué consiste todo este tema de las meditaciones binaurales. Bueno, entonces, a buscar esos audios y a escucharlos, que son muy enriquecedores. Bueno, ¿y cómo empezó este compañero de camino? ¿Qué fue lo que los llevó a hacer compañeros de camino? ¿Por qué compañeros de camino? Esa pregunta es larga. ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí. Eso es lo bueno de los podcasts. O a ver, compañeros de camino nace, entre otras cosas, por mis inquietudes personales. Lo que es lo mismo, ¿no? Mi cerebro a veces tiene muchas ideas y disparatadas y a veces los quiere expresar. Y no encuentra el modo adecuado para llevarlas a buen fin, hasta que se, dije, a través del audio. Además, personalmente me considero un contador de historias. Me gusta saber cosas, conocer gente realmente admirable, como el equipo que tengo de compañeros de camino. Y luego me gusta hablar de ellos, ¿no? O participar con ellos. Compañeros de camino me ha dado la oportunidad de hacer algo, contar algo. De reunirnos de manera virtual. Con un montón de personas que además estáis en cualquier lado del mundo. Me encanta, compañeros de camino. Bueno, hilando a esto, no sé si sabéis que el nombre lo puso Rafael, fundador y director de la comunidad internacional Dragón Rojo, que luego haremos una comunicación con él. Aparte, compañeros de camino, aquí viene el caso, Germina, se nutre, coge vida de la comunidad internacional Dragón Rojo. Porque muchos de nuestros amigos que nos escuchan saben de sobra de qué trata, pero todos los participantes prácticamente de compañeros de camino son de la comunidad internacional. Y al principio, realmente, compañeros de camino no estaba enfocado a ningún podcast ni a ningún audio. ¿A que no sabíais eso? ¿A que no sabíais en qué estaba enfocado compañeros de camino? No, no, no sabíamos. Pues ya sé que no lo sabéis. Es una historia muy compleja. Fíjate lo que te voy a decir. Hace unos años, Josefina Huerta, entonces era la coordinadora de España de Dragón Rojo, ella tenía una sección, un día a la semana, creo que eran los jueves, donde ella hacía unos tutoriales y unas cosas. Me llamó un día a casa y me dijo que necesitaba que la ayudara, que necesitara que aportara, que hiciera a lo mejor otro tutorial, otro día de la semana, etc. Y a mí, como Griselda, esto te va a hacer gracia, a mí me entró, por supuesto, la caca. Nosotros decimos la caca, 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 caca. Y me puse con ello, acepté el reto y me puse a pensar qué podía hacer. Llegué a la conclusión de que no quería hacer algo que ya estaban haciendo. Es decir, en el horario sudamericano estaba Rafael también, estaba y está. Está Carlos, estaba Sandy, cada uno estaba haciendo, estás tú, Griselda, haciendo los tutoriales y no quería hacer lo mismo que estaban haciendo ya los demás. Quería hacer algo diferente. Y se me ocurrió hacer un, hice un, el debut que hice fue de, era de Reiki, se llamaba Formas Correctas de Petición. Y lo que hice en aquel, en aquella tutoría, en aquella conferencia, fue reunir a un montón de maestros de diferentes escuelas de Reiki, federaciones, asociaciones, participaron todos. O sea, todos a los que yo prácticamente me puse en contacto con ellos, dieron su aporte y fue un tutorial que de verdad, para mí fue precioso, me gustó muchísimo, ¿no? Además, me acuerdo que en sala habían, no sé, estaba llena, habían 50 personas, era un disparate. En el debut yo estaba, Griselda, caca, 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 o sea, total, ¿no? Entonces, ahí me dio la idea de hacer algo con mucha gente diferente, ¿no? Siempre, vosotros sabéis que todos mis, mis podcasts, los podcasts que se han hecho después en equipo, siempre ha habido mucha gente, siempre me ha gustado que participe la gente, me encanta. Y Rafael dijo, vamos a llamar esto compañeros de camino, ¿vale? Me pareció excelente la idea y dije, para adelante. Luego, por problemas de logística, no salió. Era muy complicado todas las semanas quedar con alguien, era problemático, ¿no? A raíz de esa conferencia y esa charla que hice, hice un audio y lo subí a iVoox. Así fue. Subí ese audio, entonces no se llamaba Compañeros de camino, se llamaba Podcast de la Comunidad Internacional Dragón Rojo, se llamaba así el programa, ¿eh? Y lo subí. Me gustó, empecé a ver que eso se movía, y lo que hice fue todas las conferencias que hacía Griselda, que hacías tú, que hacía Rafael y que hacía Josefina en el horario español, lo cogía y también lo editaba en formato audio y lo subía. Aquel fue el año 2016 y creo que no he trabajado tanto en mi vida. ¿Y las meditaciones de Iris? Trabajé un montón. Las meditaciones de Iris, correcto, las de Sandy, o sea, me pegué subiendo archivos, ese es el apartado, que si entráis en iVoox se llama Audioteca Dragón Rojo, ¿vale? Todo 2016 está subido ahí, creo que hay 60 o 70 publicaciones, un disparate, un disparate, ¿no? Y ahí ya, digamos, durante finales de 2016, en una de esas que estaba tan tranquilo, me vino la inspiración de Wayne Dyer, que fue el primer compañero de camino, y dije, ¿por qué no hago yo un podcast de este señor? Y a ver cómo sale. Fue cortito, no sé si eran 15 minutos, y lo hice, salió bien, tuvo también repercusión, y ese fue el primer compañero de camino. Ahí fue cuando pasa también el podcast de llamarse Dragón, podcast de la comunidad internacional Dragón Rojo, a llamarse ya compañeros de camino, que fue la idea original. Pero fíjate desde cómo empezó a dónde terminó. O sea, fue un disparate. O sea, pero el compañero de camino era bien firme. O sea, el nombre estaba firme desde el comienzo. Eso estaba firme. De hecho, ya te digo, igual que el logo que tenemos, lo hizo también Rafael. O sea, al final, Rafael parece que no está, pero está en todos los fregados. Sí, está en todos los fregados. Está en todos los fregados. Le mandamos un saludo, insisto que luego hablaremos con él telefónicamente. Y compañero de camino tiene su música personal. Sí. ¿Es verdad? Sí. Tenemos la suerte de contar. A ver, ese es otro gran problema que tiene Juanma. Juanma es un melómano, le gusta la música. Yo estoy seguro que podría hacer unas bandas sonoras para los programas. Además, con intensidad, depende de quién estemos hablando. Pero los derechos de autor nos cortan las alas. No lo podemos usar. Entonces, empezamos usando músicas de libre derechos de autor, que se llama, pero aún así, a la hora de subirlo, por ejemplo, a YouTube, íbamos a tener problemas porque YouTube no te deja hacer ese tipo de cosas. Entonces, un primo mío, primo hermano, Raúl Fernández, dije, te hago una musiquita. Digo, pues venga. Y me gustó. Y aún así, creo que llego a hacer seis. Hay una banda sonora de compañeros de camino. Hay seis, digamos, seis tracks, ¿no? Seis pistas que están en YouTube también, que las podéis escuchar. Y son exclusivas para compañeros de camino. Tenemos también, luego, un alumno, un alumno mío también, Tono Rivera, que nos dejó ya para finalizar, a finales del año pasado. Nos dejó dos pistas también, que también las voy combinando con las de Raúl. Y bueno, tenemos nuestra propia banda sonora. O sea, el compañero de camino está más acompañado de lo que realmente creemos, ¿verdad? Porque estas pequeñas ayudas que estamos teniendo de la música propia, que no es fácil de conseguir, que alguien te haga música especialmente para vos. Eso es una pasada, Griselda. Los personajes que tenemos. Tuvimos la posibilidad de hacerle un reportaje a Sergi Torres. Buenísimo. Que eso fue realmente buenísimo. Para mí fue un honor. Fue un regalo que hicimos, Griselda. Qué regalito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y pronto, si logramos coordinar, también vamos a obtener a Lucas Arbetti. Y ese va a ser un regalo para vos. Porque es músico. Me encantaría hacerlo. Y trabaja en una frecuencia de música sanadora. Álmica. Álmica. Y que vas a disfrutarlo mucho cuando se haga ese podcast. Esa es una de las grandes sorpresas que hay para 2018. Sería el Músicas y Vibración 3, ¿no? Porque tenemos dos programas de Músicas, Sonidos y Vibración. Ese ya sería el tercero. Así que la música es muy importante para compañeros de camino. Sí, sí, sí. Y yo creo que para todos la música es importante. Porque somos vibración. Así que... Correcto. Y nos olvidamos de que somos vibración. Empezamos a recordarlo cuando empezamos a escuchar esa música especial que nos permite conectarnos nuevamente. Y ahí es donde decimos ¡Ah! ¡Qué importancia que tiene la música! Pero si no, es como que la dejamos de lado. Y bueno, y hay muchas novedades también con Rafael, ¿verdad? Va a seguir haciendo las biocapsulas. Bueno, eso esperamos. Vamos a tener una comunicación por teléfono y vamos a incorporar esas comunicaciones a este audio. Vamos a escucharlo. Saludos, saludos a todos. Bueno, te cuento... O les cuento de compañeros de camino. Fue una idea de Juanma. Juanma Fernández, el creador de este espacio. Y al cual yo me sumé con todo gusto, amor y cariño, porque veía mucho potencial. Cuando se empezaba Juanma en estos avatares, y hoy ya es un especialista, pero empezó, diríamos que en pañales, de a poquito, de gatear, a caminar arreglando de las paredes, así empezamos a aprender a editar, a aprender a grabar, a poner música de fondo y bueno, un montón de cosas que después hoy se convirtieron en cotidiana y bueno, buscar colaboradores que después fue encontrando en el camino también. ¿Por qué compañeros de camino? Bueno, Juanma seguro los cuento también, seguro, el por qué. Porque así somos, somos compañeros de camino, compañeros, en el camino nos encontramos y en el camino estamos y andamos un pedazo de camino, en parte del trayecto juntos. Bueno, al tiempo que dure también, si estamos muy caros con eso, que ojalá sea por mucho tiempo, pero sabemos que pueden, puede, puede, que en un momento dado el camino nos se separe, pero seguimos siendo compañeros del camino. Y así empezó, así empezó, recuerdo que así fue la idea, me encantó y era la idea, la idea inicial era, era dar a conocer personalidades, personalidades que aportaron cosas a nuestras vidas, ¿no? Y así llegó el de Ocho, llegó el de Wendaya y así fueron apareciéndonos más. Bueno, Nancy, Nancy que apareció con gente que nadie conocía, solamente conoce ella, pero también encantado porque nos enseñaron cosas que no teníamos ni idea, ¿no? Así que ese fue el comienzo, un comienzo muy lindo. Y ya con respecto a lo de la biocálsula, la parte que me toca a mí, bueno, seguir colaborando con todo el grupo en lo que a mí atañe y yo estoy siempre a vuestra disposición. Mi parte que Juan me ha comprometido y me está comprometiendo cada vez más y yo sumo el reto, por supuesto, porque me encanta a partir de la, del sistema que me llena la vida ahorita que es la biocoherencia y haremos la biocálsula, por supuesto que sí, para mantener informada a toda esa gente que necesita esta historia, por supuesto. La biocálsula se mantendrán, por supuesto, y trataremos de responder todas las inquietudes y necesidades que tiene la gente. Para mí es un placer participar en esto y en lo que corresponda y siempre abierto cualquier nuevo espacio. Yo siempre disfruto mucho los compañeros de camino, disfruto lo que hace Nancy con los soldados funerales también que fueron parte de este proyecto y me gustan las dos plataformas, tanto que sea en iVox como la plataforma YouTube porque acá en América, donde vivo yo, vivo en Venezuela, es más cómodo la plataforma YouTube. La plataforma iVox no es muy conocida, el radio donde más no es muy conocido pero aquí estamos enseñándolo, por supuesto, porque es algo que la tecnología pone a nuestro alcance. Yo encantado con todo esto y siempre sumándome a cualquier proyecto, cualquier cosa. Siempre estoy a la orden porque soy un compañero de camino de punto a punto. De los podcasts que se han hecho en el transcurso de estos dos años, 2016 y 2017, que ha ido escuchando, ¿hay alguno que sería su preferido o es el que más le gustó por la temática o por la repercusión que tuvo? Bueno, como anécdota y referido al trabajo de los podcasts, para mí dos fueron muy importantes. Uno fue el ego que nos ayudó a descubrir y a trabajar nuestras sombras, la dinámica del grupo se tuvo que mejorar, hubo conflicto, hubo debate, hubo no entendimiento, hubo sin llegar a San Guerrillo pero sí se movió muy duro y descubrimos cosas en cada de nosotros que fue muy interesante. Así que ustedes pueden ver también a todos los que están escuchando que en la creación de los podcasts también nosotros estamos trabajando por supuesto. El otro fue, el otro trabajo interesante fue cuando Juanma hizo invitó a muchos maestros para la invocación de energía Reiki y otro también que hizo para detractores de Reiki fueron trabajos muy interesantes donde Juanma invitó personalidades y opiniones de mucha gente y se movió la dinámica internacionalmente fue muy bueno porque aprendimos de todos siempre la oportunidad la posibilidad de que otro maestro nos enseñe su visión de mundo y nos enriquece y bueno también descubrimos muchas cosas también nosotros por supuesto eso con respecto a los podcasts con respecto a las biocápsulas si fue si fue interesante siempre si interesante no hemos hecho mucho porque te he estado muy ocupado pero si voy a hacer por lo menos uno o doce mensuales para mantener la atención a este precioso espacio que nos brinda la tecnología todo ha sido muy importante recuerdo que se hizo el compañero de camino Alejandro Jodorowsky y a raíz salió las cartas de duelo donde explicábamos que es una técnica de psicomagia que maneja muy bien o el padre esto es o el padre intelectual Alejandro Jodorowsky la carta de duelo hicimos la biocápsula de cartas de duelo y fue algo asombroso porque la gente estaba ansiosa y ávida de la técnica y nosotros explicamos la bioc coherencia que es algo muy simple y muy fácil de aplicar sin tanto contratiempo y con absoluta fidelidad así que siempre hemos trabajado en conjunto y una de las cosas que yo más agradezco es el trabajo en equipo de todos los que han estado de los que están y de los que van a estar seguramente sumados a este hermoso trabajo yo soy un eterno agradecido un eterno agradecido y de paso le digo agradezco la posibilidad de tenerme en cuenta para ellos Nancy ahí Juanma nos contó todo el proceso de compañeros de camino y en ese comienzo de compañeros de camino no estás ¿cómo fue tu ingreso a compañeros de camino? ¿cómo te invitaron a participar de compañeros de camino? si tenés alguna anécdota ¿cómo hacen para comunicarse? a ver Gris no en un principio no yo estaba yo escuchaba los podcast de Juanma igual que hacíamos todos y un buen día estábamos a ver estábamos haciendo el curso de energía de pirámides y por eso nos pusimos en contacto Juanma y yo porque hacer mediciones este a ver cómo medíamos con péndulo cómo nos daban cada una de las cosas que poníamos debajo de una pirámide medíamos el agua estábamos muy muy enganchados con ese curso con las reglas de tres para o sea lo de matemáticas para para que no saliesen las pirámides a escala era una cosa muy graciosa y bueno y empezó a fluir una comunicación perdona que te corten no me acordaba de eso gracias por recordármelo este claro fue ahí donde comenzamos a a tener este a tener contacto y a partir de ese momento un día Juanma me contacta para que lo ayudase a editar porque claro estaba editando todo lo que todos los los tutoriales que había en la comunidad y era un trabajo impresionante yo no tenía ni idea tenía el audacity porque lo utilizaba para para cambiar las frecuencias para pasar toda la música que uso a 432 pero era lo único que hacía y a partir de ahí tengo todavía un cuaderno anotado como fui escribiendo paso a paso lo que tenía que hacer y así empecé ayudándolo a editar y un buen día me propone hacer un podcast y digo ¿y qué hago? ¿y qué digo? no bueno lo de caca caca elevado a la enésima directamente y y empezamos empecé a hacerlo es más te digo que no recuerdo cuál fue el primero que hice tendría que pensarlo ¿cuál fue? Blavatsky fue Madame Blavatsky tenés razón como se nota has pasado del principio de tener caca a no saber ni cuántos podcasts llevas o sea es maravilloso ahora eres una profesional no pero no no recordaba que utilizamos que voces que usamos usamos no perdón perdón que pedimos colaboración correcto de la comunidad entonces este pusimos voces a los diferentes personajes fue una cosa una cosa interesante muy linda muy linda quiero apuntar algo y de paso agradecer porque siempre que hemos pedido ayuda para hacer cualquier podcast o sea ha sido una avalancha de gente dispuesta a poner su voz a poner sus opiniones de verdad que sobre todo la comunidad internacional dragón rojo y además la familia no solamente ha participado gente de la comunidad internacional dragón sino mi mujer mismo que pasaba un día por aquí y le dije espera ven aquí ven aquí siéntate y di todo esto o sea ha participado toda la gente y eso se trata de compañeros de camino como decía al principio me gusta que participáramos todos y solo añadir que Nancy se cree que es que fue poco a poco Nancy fue una lección desde el principio Nancy tiene una capacidad brutal para hacer precisamente lo que está haciendo que es sacarnos esos amigos de Nancy o sea yo lo sabía era el yin y el yang ¿no? lo masculino y lo femenino se han juntado también en ese apartado y me encanta y Nancy la estaba siguiendo desde hacía tiempo ella no lo sabe pero yo sí una buena mirada tenías ya habías descubierto lo que Nancy misma no había descubierto de ella correcto y sabes con quién me está pasando también con quién díselo Nancy a ver lo mismo estoy haciendo contigo o sea dijiste para eliminarte de aquí yo no yo no yo no dijiste me gustaría hacer una entrevista a Sergi Torres ahí está nos pusimos en contacto con Sergi Torres aquí hay una cosa que quiero puntualizar a Griselda prácticamente no le contamos nada no la engañamos exacto y la dejamos que hable y cada vez que habla canaliza y empieza y empieza y nos quedamos admirados y es impresionante pero Griselda prácticamente no sabe nada ni qué vamos a hablar ni qué vamos a decir ni qué le toca ni nada pero siempre cae parada le sale genial todo lo que para mí todo esto es un salto al vacío como dice Sergio Sergi Torres en su libro un salto al vacío me tiro no sé a dónde voy a caer no importa pero además pensar en la magia que tiene un podcast ya a nivel hablo en plan emotivo a nivel emocional yo estuve con mi pareja con mi mujer haciendo fue el podcast de Luis Hey necesitaba una voz femenina y no tenía a mano porque realmente a mí cuando Nancy lo sabe a veces hago podcast en tres horas cuando la gente debe de saber que para hacer un podcast entre edición entre el trabajo de documentación es muy complicado pero a veces como dices canalizas parece que canalizas y te sale todo rodado y creo que ese podcast está cerca de las 4.000 descargas se dice pronto y fue que dije uy necesito una voz femenina ayer un domingo por la mañana y digo muchas veces nos hemos molestado los domingos por la mañana pero digo como voy a decirle yo a la Nancy por el horario porque Nancy está en mi franja horaria Griselda está a esas horas durmiendo plácidamente y como le voy a decir yo a la Nancy y además con ese nervio de quiero hacer el podcast quiero hacerlo ya pues cogí a mi mujer y le dije empieza aquí además que es una fan de Luis Hey o sea que lo hice también con ese propósito y empezó empezó bueno pues lo que decía al principio a nivel emocional y emotivo tener un trabajo compartido con mi mujer ella y yo solos que está ahí en internet para que ya sabéis que en internet se queda todo para los restos y que tenga 4000 descargas en algo conjunto de verdad que para mí es super emotivo o sea es una cosa que le agradezco a ella además puedo prometer y prometo que solamente ha escuchado ese podcast los demás ni uno pero el suyo lo habrá escuchado de las 4000 descargas creo que 2000 son de ella pero aparte maravillosa la voz de Carmen es preciosa me alucinante me encantó ese podcast fue fue precioso 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 sí a mí personalmente también me gustó muchísimo ese podcast y llego pero ¿para qué nos buscas a nosotros si tenés a tu compañera de camino ahí al lado? ¿qué más? pero no sabéis que luego tuve que pagar porque aquí que todo el mundo sepa que todo esto es gratuito o sea no nos patrocina nadie no cobramos nada no las descargas son también gratuitas pero mi mujer luego tuve que pagar o sea no crees que lo hizo gratis vamos que si lo cobró como no lo escucha no hay problema no os preocupéis que estoy sano y salvo Griselda ahora quiero hacer yo una pregunta Griselda y Anansi ¿cuál fue vuestro podcast preferido o programa o meditación? ¿hecho por nosotros? ¿por mí o que has escuchado? hombre también por ti tú tienes por ejemplo tienes ahí los podcast de las leyes del éxito de Dipa Chopra que es uno que también tengo en cartera para hacer ¿no? bueno como yo hice uno solo fue el reportaje de Cersei Torres a mí me fascinó y fue el primer salto a lo vacío que tuve ¿no? así en vivo y en directo de hacer un podcast porque como ya comentaste los anteriores podcasts hechos por mí eran tomados por conferencias que estaba haciendo en una sala en rojo pero el podcast que a mí me encantó fueron los retractores del reiki ese fue como que me encantó porque era necesario que que se aclararan muchas cosas muchas dudas que había sobre el reiki además participamos muchas visiones diferentes eso fue lo mejor ¿no? haciendo honor al lema que tenemos en la comunidad que es unidad en la diversidad ahí cada uno dijo lo que tenía que decir desde su punto de vista sin faltar al respeto desde luego pero fue muy necesario ahí estoy de acuerdo contigo y aparte como vos decís fue una presentación abierta ¿sí? sin marcar cuál era la verdad sino que esta es mi opinión esta es la opinión de él esta es esta y que cada uno haga su propia conclusión como que no había una conclusión cerrada que quisiera manipular a quien escuchara el audio sino que cada persona que escuchara el audio pudiera tener su propia opinión sobre el tema de eso se trata de todas maneras creo que es el único a ver no quiero parecer pretencioso desde luego ni que compañeros de camino somos los mejores no me refiero a eso pero sí que es verdad que yo no he encontrado una defensa como la que hizo ese programa frente al reiki no he encontrado nada ni en ninguna asociación ni en ninguna federación ni en ningún libro esa defensa que se hizo a tiempos actuales yo no la he visto en ningún sitio y como dice Griselda creo que fue muy necesario tu programa Nancy bueno en cuanto a mi programa aquí por la carga emocional que me supone mi podcast favorito es el que hice sobre Greg David a ver normalmente yo guionizo no tengo la facilidad que tiene Juanma que canaliza y en tres horas hace un podcast yo me puedo pasar días y días peleándome con el ordenador con un guión y con las fuentes pero después de que estaba estaba terminando de leerlo y le cambié el final y fue y el final salió solo y me y es como que ahí dije lo que necesitaba lo que necesitaba decir y aparte me sirvió para ir poniendo en práctica muchísimas de las cosas que de las que venía diciendo y que de pronto lo hacía y fue ya te digo pero es simplemente por la carga emocional por lustrarme un poco el ego como suelo decir y bueno pero ese podcast es el que el que prefiero y aquí merece la pena también el que hicimos sobre el ego meses buenísimo meses preparándolo te acordás buenísimo eran conversaciones audios cruzados de whatsapp posturas que nos replanteamos una y mil veces porque de pronto yo pienso esto y después otro ponía una opinión y después decía éramos constantemente replanteándonos nuestras posiciones en frente del ego y un trabajo con nosotros mismos impresionante el que hicimos para hacer ese podcast de hecho quiero mandarle un saludo a josefina josefina huerta la maestra que estuvo en compañeros de camino y ella misma lo decía que había cambiado de hecho iba a hacer un tutorial te acuerdas iba a hacer un tutorial sobre el ego y tuve que cambiar toda la presentación y todo lo que quería hablar sobre el ego a través de ese podcast creo que recibimos yo creo que sobre 30 audios 30 audios de amigos compañeros que solamente le hicimos una pregunta ¿qué es el ego? y las 30 preguntas o sea las 30 respuestas perdón fueron totalmente diferentes una de las otras que llegaron llegamos a tener problemas para hacer luego la tertulia estuvo muy bien que es otra de las cosas que es lo que menos hacemos por tema de encajar los horarios de que estamos cada uno en una parte del mundo pero las tertulias también creo que es lo más bonito lo más divertido de compañeros de camino es que el tema de las tertulias a mí me encantan hacer podcast y de pronto pensar de qué podemos hablar o cómo derivar en esto porque la pasamos genial haciendo esto que estamos haciendo ahora bueno y como han comenzado las anécdotas tienen alguna anécdota en particular algo que quieran contar algo que ha sucedido en alguna tertulia y que tuvieron que costar mucho eso se lo dejo a Nancy que lo diga ella a ver nos han pasado pero qué sé yo muchísimas cosas de pronto nano nano con el que nos saludamos Juanma y yo de la serie morgan mindy de hace muchísimos años explica eso por favor explica eso explica eso bueno a mí me sale aún lo de en vez de lo de nano nano me sale el símbolo de star 3 pero explícalo para la gente que lo entienda eso es buenísimo a ver hay una serie de los años recuerdo de los años 80 supongo se llamaba morgan mindy y era un extraterrestre y se saludaba como separando a ver es que separando parecido al símbolo de Spock claro y decía nano nano y un día empezamos a saludarnos así y cada es abrir una tertulia vernos y hacernos el símbolo de nano nano por ejemplo es una tontería pero nos saludamos así este y quedó y en cada uno de los programas en cada una de las tertulias cuando nos vemos lo primero que hacemos es eso por ejemplo si también cuando queremos centrar por el tema del retardo que hay entre países cuando uno está hablando el otro hace nano nano así en cámara para decir cállate ya que quiero entrar que quiero entrar yo ¿no? es muy gracioso lo del nano nano eso sí es así después un día que Juanma ese ruidito en la boca Juanma repetilo porque yo no voy a poder el plup que hiciste que eso dio genial el no el que te vean pero no me acuerdo de eso ¿eso dónde fue? yo no me acuerdo de eso no recuerdo en qué tertulia pero quedó no podía parar de reírme sí también me acuerdo de cuando estuvimos presentando los cursos beat de 2017 con el maestro Mao con el maestro Mao de verdad yo no me he reído tanto en mi vida jamás se habían metido conmigo directamente en directo o sea a saco como se metió Mao conmigo y de verdad me reí aquella vez me reí lo que no estaba escrito o sea me lo pasé súper bien creo que es el programa de verdad que más risas he tenido porque hemos tenido empezó como explicando y era muy formal la explicación y de pronto derivó en algo que era tan 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 pero tan gracioso tan gracioso las comparaciones que eres un Volkswagen o un Ferrari y de pronto resultó que éramos cocodrilos me acuerdo de los cocodrilos dijo cocodrilos Juanma era un Ferrari y después cuando le digo ay bueno pero que me digan mis números ay pero ella es más Ferrari que tú entonces por eso mirá nos hemos reído tanto 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 con Mao ese podcast no solo lo disfrutaron ustedes porque hubo tanto disfrute dentro del podcast que se transmitió porque yo me acuerdo de estar escuchándolo y como lo disfruté no sé yo creo que todo el mundo que lo escuchó se rió muchísimo y lo grande Juanma de cómo te abriste o sea permitiste que completo claro es que me desnudó completo pero a veces a ver es muy difícil hacer los podcast porque cuando ya pierdes en la caca que hablamos estás solo en una habitación hablando a una pantalla pero has perdido la conciencia de que luego eso lo va a oír por cientos o miles de personas depende del podcast y claro al día siguiente o a la semana como me pasó a mí la gente que me conoce que nos sigue me decía con que tú resulta que tal y tal y dije ostras que se ha enterado todo el mundo digo si esto lo oye mi madre o mi mujer voy a tener problemas y lo disfruto porque al fin y al cabo lo que es esto somos gente normales después recuerdo otra anécdota en esos mismos cuando estábamos preparando los cursos VIP termina el podcast bueno hay una despedida y eso se queda hablando eso ya comentamos pues se edita y lo que sí comentamos cómo fue qué tal con el maestro Carlos Manuel él nos estaba hablando del curso de arquetipos que comenzaba entonces bueno fuimos y nos llegó el momento de la despedida de los agradecimientos entonces se despide lo despedimos se despide o sea todo correcto y de pronto cierra la conexión y a Juan Miami se nos queda una cara de tonto diciendo se fue una cosa claro porque nosotros ahora hemos comentado que esto tiene un proceso de edición lo que estáis escuchando no es realmente todo lo que hemos dicho ahora es decir incluso pueden haber palabrotas que hemos dicho que lógicamente se han cortado yo soy uno de ellos yo soy un poca chancla entonces claro a la hora de despedir dice bueno pues gracias por venir adiós nos despedimos nos escuchamos en el siguiente hasta luego y ahí fue cuando Carlos Manuel hizo pum y se fue y nos quedamos así como diciendo y este hombre que nos ha dejado aquí todo tirado o sea nos entró una risa de hecho Nancy Nancy lo ha propuesto un montón de veces pero eso ya sí que es un trabajazo queremos hacer a lo mejor mira de regalo de navidades del año que viene para finalizar la tercera temporada porque esta es la tercera temporada ya a lo tonto a lo tonto ya van tres las tomas falsas que dice ella porque en cada audio hay cada parrafada cada disparate cada equivocación cada trabalenguas de esos de blu 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 entonces todo eso eso mismo ese ruidito que algún día nos pondremos para reírnos de nosotros mismos porque desde luego hay un montón hay un montón es que creo que esa es la esencia el disfrutar lo que hacemos el reírnos de nosotros el perdonarnos absolutamente todo lo que hacemos porque está todo perfecto y todo bárbaro y amamos lo que hacemos y disfrutamos enormemente de cada momento que estamos así de hecho esto va a salir de esto pero hace más de dos horas que estamos conectados por ejemplo exacto no sé luego cuánto tiempo llevamos ¿alguien lo sabe? es que ni lo sabemos eso es lo bueno del podcast también que no no estamos sujetos a tiempo pero es igual llevamos dos horas y a lo mejor el podcast se queda en 45 minutos porque lo que hemos dicho no era conveniente dos horas casi dos horas hace que estamos hablando claro y luego hay un proceso de edición luego hay que arreglar subirlo a a iVox compartir los enlaces ponerlo en nuestra página la fanpage que tenemos de compañeros de camino es un trabajo que se hace con mucho gusto pero pero hay que hay que hay que hacerlo hay que hacerlo y para eso necesitamos estar en vibración alta es así y se sigue haciendo gracias a que están los oyentes que nos escuchan nos buscan nos siguen empujando para seguir haciendo estos programas porque cuando no están seguramente te van a estar preguntando Juanma ¿cuándo sale el próximo podcast? ahí quiero decir algo por supuesto estamos creo que han sido creo recordar creo que han sido 35.000 descargas en iVox solamente en iVox de todo 2017 estamos totalmente agradecidos a cada uno de ellos sobre todo a los japoneses es una cosa que yo sigo sin explicarme a todos los que están en Japón que nos escuchan yo un día vamos a hacer un programa de Japón de misterios de Japón Nancy que sé que te gusta sí un programa de misterios no sé no 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 primero el de las sociedades secretas ay las amigos de Nancy no 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 que ese también te gusta vos vale y y como y lo que estaba diciendo agradecer a todas estas personas a estos compañeros de camino por su apoyo pero también tuvimos un bueno llegamos a salir en la portada de iVox dos veces salir en la portada de iVox significa estar compitiendo de programas nacionales que tienen su presupuesto que tienen locutores famosos periodistas hemos estado ahí con ellos pasó con el podcast que hicimos de Jiddu Krishnamurti y también pasó con Alejandro Jodorowsky que ha sido ese es el podcast más descargado de todos vale creo que está en dirección a las 5000 descargas pero luego hemos tenido podcast que han tenido 100 100 personas una vez Nancy y yo estuvimos hablando que a veces no entendíamos si publicar algo a las 9 de la mañana si hacerlo un miércoles si hacerlo no sabíamos cómo llegar a la gente al final Nancy dijo la la frase que tenía que decir Juanma esto lo hacemos porque lo disfrutamos y realmente nos da igual si hay 100 descargas que 1000 descargas nos gustaría que hubiese un montón pero si tampoco las hay pues tampoco pasa nada es que sí Juanma esto lo hacemos porque lo disfrutamos empecemos agradecemos inmensamente a cada una de las personas que nos escucha pero lo hacemos no pero no saquemos el pero lo hacemos porque nos gusta porque amamos lo que hacemos porque lo disfrutamos y porque lo vivimos además si alguno siempre lo hemos dicho quiere participar con nosotros quiere hacer un programa quiere que no tenga caca como nosotros al principio que tenga un compañero de camino puede participar con nosotros nosotros estamos encantados de abrir nuestras puertas y que participe quien sea eso por supuesto y aunque haya caca no importa nosotros los ayudamos no pasa nada que a ver que nos trabamos y esto es casero no somos profesionales no hay problema no hay problema con nada si quieren proponer un compañero de camino si les gusta un personaje determinado y quieren y quieren que lo hagamos un programa porque también hemos tocado programas de actualidad hemos tratado el tema del bullying también por ejemplo lo que se os ocurra si esto simplemente es pasar un buen rato y entra mil alguna temática determinada estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta no hay ningún problema y encantados de que participen porque eso es lo que queremos es de eso se trata esa es la esencia de compañeros de camino bueno hay alguna novedad en compañeros de camino va a seguir con la misma línea o va a cambiar algo a ver la temática va a ser va a ser la misma pero vamos a ampliar seguiremos vamos a seguir con los compañeros de camino con personajes que tienen que ver con la espiritualidad como por ejemplo el cartol de que no hemos hablado que ha hecho Juanma un podcast impresionante Edwin Dyer Luis Hay después nos remontamos bueno nos vamos al siglo pasado fines del 19 principios del 20 con Krishnamurti con Madame Blavatsky atrás nos fuimos con Elipas Levy volvimos a Dying Fortune durante la segunda guerra mundial son personajes de estos últimos tiempos yo me quiero remontar con mis amigos un poco más atrás madre mía madre mía madre mía madre mía pero bueno pero también ampliaremos la temática diferentes personajes no solamente compañeros de camino sino otro tipo de otros otras personas conociendo otro tenemos Juanma y yo tenemos una asignatura nano nano a ver nano eso es lo que te iba a decir que tenemos una de hecho creo que el primer compañero de camino del que estuvimos hablando Nancy y yo ya hace ya años era Nikola Tesla o sea ese es uno que tenemos que no sabemos por qué no se ha hecho aún o sea que yo creo que yo creo que para 2018 va a caer si Nikola Tesla por ejemplo buscarle el lado a ver incluso el lado más esotérico espiritual no sé cómo llamarlo en realidad pero que lo tiene o buscar la conspiración que te encanta gracias la teoría de la conspiración me encanta porque bueno ya nos estamos por ejemplo Tesla Newton que también tenía un lado espiritual importante hay o sea vamos a diversificar un poco vamos podríamos hablar de Einstein también por ejemplo al final deben de ser o queremos que sean personajes inspiradores personajes que que realmente como decía antes que digas yo me gustaría tomarme un café con Nikola Tesla vamos a ver si nos sale vamos a hacerlo y como siempre a lo que salga y a disfrutarlo sí por supuesto bueno hay alguna otra más alguna otra cosa más para decir que quieran contar que no sabemos realmente cuántos podcasts vamos a hacer si uno o veinticinco que no sabemos cuántos programas vamos a hacer no sabemos cuántas biocápsulas se van a hacer cuántas entrevistas a la Griselda no tenemos ni idea de lo que va a pasar es un programa de tiempo presente como es lo que es el podcast ahora es el presente nos estás escuchando y nosotros no tenemos ni puñetera idea de lo que vamos a hacer o sea que nos vamos a mandar un Sócrates solo sé que nada sé un Sócrates lo que podemos decirles es que estén atentos a compañeros de camino que novedades va a haber siempre y si ustedes nos apoyan y siguen escuchándonos nos van a ir empujando a que cada vez estemos más activos así que seguimos caminando en este camino bueno agradecer a toda la gente que nos escucha agradecer a a la comunidad internacional por la colaboración de cada uno de los miembros por estar por estar por estar ahí que nos escuchan a partir de iVoox y ahora desde el canal de YouTube que tenemos que ha sido una incorporación de este año que ha pasado e invitarlos a que sigan a que sigan con nosotros a que sean nuestros compañeros de camino Juanma por favor si quieres despedirte si yo también quiero como Nancy agradecer a todos nuestros compañeros de camino ha nombrado YouTube YouTube se ha creado porque aún hemos visto que hay gente que tiene problemas por ejemplo para escuchar los audios a través de iVoox los hemos adaptado a nuestro canal de YouTube para que a un solo clic la gente también sobre todo personas mayores que no se aclaran mucho con las aplicaciones de iVoox y todo eso pues el YouTube está más globalizado y todo el mundo sabe darle un vídeo también os gustaría que nos ayudaran a compartir los audios si os gustan compartir el Facebook compartir los audios compartir el canal YouTube que os suscribáis y que a ver somos una gran familia nos sentimos muy arropados pero si somos más más calentitos estamos sí obviamente que si estás suscriptos van a tener enseguida la notificación informándole los nuevos videos o los nuevos audios que se vayan haciendo Rafael querés despedirte querés decir algunas palabras bueno ante todo para despedirnos a darle las gracias por la posibilidad de participar en esta época actualmente por por tu idea maravillosa de crear este 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 cuerpo este punto de encuentro y bueno dar un poco un poco contar un poquito la historia de compañeros de camino que es algo que va a llegar llegó para establecer si va a ser algo cotidiano en mucha gente y mucha gente te espera porque sabemos la demanda que tiene mensajes mensajes bueno seguir que me ando junto seguir que me ando junto junto a ustedes para mí es un honor un placer gracias por por estar y bueno como siempre yo mis escritos siempre comento escribo nos vemos en el camino hasta pronto ahora me voy a despedir yo agradeciéndoles a mis compañeros por la invitación y la participación en compañeros de camino y agradecer a la gran familia de dragón rojo que no deja de participar no solo escuchando sino también activamente en los podcast en los audios y que nos ayuda a poder generar este trabajo en unidad y a todos los que nos van escuchando de distintos lugares de este planeta y muchas gracias bueno les pido que me permitan despedirme como a mí me gusta somos Rafael Alcaz Grisela Espacia Juanma Fernández y yo Nancy del Valle Nieto y esto es Compañeros de Camino que me gustan más que me gustan jajaja y esto es unidad que me gustan que me gustan